Ya saben que Estados Unidos puso un cerco muy grande, está lleno de militares. Sí, sí, sí. No, no queremos que... No, permítanme, permítanme. Déjame hablar y ahorita, porque sí quiero que escuchen. Porque son seres humanos, traen niños y les pueden pasar a los niños. Sus niños no tienen la culpa, ellos no quisieron venir, ustedes no trajeron. Hay dos cosas. Una, los niños aquí todos militarizados. Otra, al momento de ustedes llegar ahí, van a cerrar la frontera y toda la gente que va a cruzar al otro lado, se va a caer estancado. ¿Y qué va a pasar? Violencia. Permítanme, déjame terminar de hablar. Va a haber violencia y menos van a pasar. Hay cámaras y todos los que estén ahí, nos están grabando los americanos. Y así, menos van a pasar. Y aparte, están arriesgando a la familia. Porque oí a uno de ustedes que estaba diciendo, llévense los niños por enfrente. O sea, eso no es de hombres. ¿Cómo vamos a poner a nuestros hijos de frente? ¿Eh? ¿Quienes que culpa tienen? Tienen que hacer las cosas razonables. Oye, oye, tiene la razón. A ver. Yo no es que yo, yo no salía de mi champa, como yo ya estaba dormido. Ajá. Vino la gente y me habló, pues creo que ellos me han hecho más, me han hecho más, me han explicado más bien. Que si podíamos, podíamos ajuntarlos todos, que ellos quieren, era una respuesta al puente. No se van a tomar la grita. Pero. No se va a cerrar la grita. No, pero no la van a cerrar ustedes. La van a cerrar los americanos. No, que. No, ustedes no la van a cerrar, los americanos la van a cerrar, y todas esas miles de gentes que van a cruzar, se van a quedar paradas, se van a bajar, van a agarrar algo y los van a agredir. Y ustedes, muy bonitos, hay los niños por enfrente, ellos, ¿qué culpa tienen? No, es que nada, es que nada. No los engañen, que no los engañen estos engolíderes. Nomás están arriesgando que su familia les pase algo. Porque ellos sí, ellos nos dicen, váyanse por delante, y ellos no van a ir adelante, los van a dejar que los golpeen, que si se cruzan la línea de maría de Estados Unidos, les tiren balazos los americanos, porque son soldados, ellos están campeonados para la guerra. Y ustedes se meten a la brava, como decimos, eso es una invasión para Estados Unidos. Y ellos son bélicos, ellos siempre tienen guerra. Por eso, no se quedan de los dos líderes que se están lavando el coco. Háganlo por sus hijos. Y si ustedes le hacen caso de mandar a sus hijos por enfrente, usted los va a tener en la conciencia si les pasa algo a los niños. Ellos no tienen nada de culpa. No, es que nada. No le chiquen a la corriente a este señor y al otro que anda ahí. Porque lo que van a pasar, los que vayan, puede pasar algo que aparte menos van a cruzar a Estados Unidos. Los que se queden aquí, son los que van a tener más posibilidades de pasar algo. Pero no es posible que... Ahí luego se ve la calidad moral de sus líderes. ¡Ay, pongan a los niños por enfrente! Porque ellos no se ponen. Para si los americanos tienen un brazo y les peguen a ellos. No, manden a los niños. No les hagan caso. No les hagan caso. No les hagan caso. Es mejor que se queden ustedes aquí. Y van a tener más posibilidades. Y no es tanto de que sea de Estados Unidos. De Estados Unidos, de Estados Unidos, de otro país. Y dice que...